Señores, llegó el tiburón, ay, 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 tremendo, tremenda noticia que tengo para ustedes, imagínense quien está desnuda a sus sesenta y pico de años, nada más y nada menos que la conchita, la conchita. Sienta el cerdo en ti, imagíname, desnuda en tu calma, imagíname, se guía a tu espalda abrazándote. Llegó el tiburón con los chismes, miren eso, Dios mío, esa mujer no tiene vergüenza, será, no tiene vergüenza, llegó el tiburón.